¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos acá en el taller, dispuestos a hacer una nueva acuarela. Me acompañan acá atrás dos acuarelas. Esta, la náutica, la hice estos días, y aquella maternidad hace años que la hice. Bueno, hemos elegido, para este caso, vamos a hacer esta vista de una dárcena del puerto de Buenos Aires. ¿Eh? A ver si se ve más o menos ahí. Hay unos barcos, acá tenemos unos barcos. Enfrente está ese edificio muy conocido de Buenos Aires. Bueno, lo que me interesó de esta panorámica es que hay mucho cielo, mucho agua, y es muy linda para hacer en la acuarela. Bueno, voy a utilizar un papel, un guarro, que ya lo he utilizado para otra cosa. Pero lo doy vuelta, lo voy a utilizar ahora en esta oportunidad para esta acuarela. Por supuesto, está, por supuesto, está tensado. Y me acompaña mi paleta, y unos pincelitos de los que uso. Entonces vamos a, a manos a la obra, entonces, trataremos de hablar lo justo y necesario, como para que se vea y se escuche claramente todo. Bueno, ahí estamos haciendo el esbozo. Primero hicimos el aire, la separación, la finalización de la pintura y el passepartout. Ahí esbozamos el edificio de atrás. Observamos algunos detalles de la fachada principal del edificio. Posee dos cúpulas, y toda esa fachada está en sombra. Como está lejos, ahí estamos haciendo los contenedores, grúas. Como decía, como está lejos, poco se puede observar de esa fachada. Así que le vamos a, a colocar en forma así rápida. Ahí estamos haciendo, estoy haciendo los huerquitos, los areneros. Ahí, en la calle Costanera. Esos son elementos que están flotando, que se maniobran después para completar la maniobra de estivar la arena. Descargarla. Ahí hemos completado el esbozo, e iniciamos la aplicación de pintura. Con un pincel tipo jaque, le metemos una base de siena. Un poquito de azul ultramarino. Y empezamos a hacer el muelle. Esa es la popa de un barco, un barco viejito que hay ahí enfrente. Ahí empezamos con los detalles del edificio. Ustedes pueden utilizar el pincel que deseen. Yo utilizo pinceles grandes. Y preferentemente planos. Ahí estamos con los contenedores. A lo lejos se ven como rectángulos. Que son para el epípedo de sección cuadrada. Pero así parecen rectángulos de distintos colores. Uno al lado del otro. Bueno, ahí empezamos nuevamente. Estoy completando el pincel con árboles. Y grúas, en este caso. Ahí estoy utilizando el tiento para no apoyar mis manos sobre papel. Los acuarelistas disponemos siempre de un trapito. Tiene tanto uso. Parece sucio, pero en realidad no es así. Sino que tiene colores. Sí, de vez en cuando hay que lavarlo. Pero... A ver si se nos pasa. A ver si se nos pasa. Comenzaremos con los barcos. Ahí hay un barco lejano. Empezamos a delinearlo un poquito. Los esbozos los podemos hacer con el mismo pincel. Este lo hice con un lápiz. Otro barquito. Los barquitos están dispuestos ahí a 90 grados con respecto al muelle, ¿no? Más que muelle, se utiliza la misma arena. Está acumulada junto al muelle como para apoyar la popa del barco, ¿no? Son barcos preparados para ello. Cuando ellos sean 45 grados, entran muchos ahí. Este es el barco más cercano, con una caseta un poco más grande. Ahí más o menos se ve el detalle de esos equipos que son para completar, después se coloca y se completa arena. Y empezamos con el agua. El agua es el que nos reflejo del cielo. Y con todos los reflejos, además de todos los elementos que están ahí se pintando. Aquí estamos sobre una base de un marrón color del río, ahí empezamos a meter reflejos del cielo, reflejos. Ahí extraemos pintura, aprovechando que está todo húmedo, para el reflejo de los barcos que son blancos, en realidad son blancos, un poco sucios, oxidados. Ahí, reflejos de la popa, reflejos de los muertos. And my heart is very sure No one else could love you more And a little more emphasis on the reflexes We take off, we take off, we take off, we take off And then we start with the closest part We will be in your keeping, waking, sleeping, laughing and weeping Longer than always is a long, long time Completamos algunos detalles, algunas sombras, colores de los barcos No one else could love you more No one else could love you more No one else could love you more Things have come to a pretty past Our romance is growing flat For you like this and the other While I'm living and dead Goodness knows what the end will be Oh, I don't know where I'm at It looks as if we two will never be one Something must be done You say Ida I say Ida You say Ida And I say Ida 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 Let's call the whole thing off Yes you like Ida 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 You like tomato Ida 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 viviente. Si bien el hermusto es algo que vive también, pero a la persona le da un poco más de... la presencia humana completa la composición a mi juicio. Ya estamos casi finalizando y quedaría de esa forma, ¿no? Un detalle de las anclas. Bueno, ya hemos completado todo el cuadro y ha quedado de esa forma. Bueno, ya así quedó. Oh, yes! You like potato? And you like potato. Preguntas. Preguntas. No, 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 no. No, 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 no! ¡Gracias!